Muy contenta, muy contenta, feliz. Yo creo que es el sueño de todos. Sí. ¿Es así por acá? Sí. Muy contento, muy contento. Bien, bien. ¿Ya van a comenzar a vivir acá? Tenemos pensado ampliar porque somos cuatro de familia. Y por ahí una habitación es poco, pero sí, lo más pronto posible. Bien. Sí, sí. Cuéntanos un poco cuándo empezó a nacer este sueño, ¿no? ¿Cuándo se inscribieron? ¿Cuándo empezaron a concurrir al sorteo? Y fecha no nos acordamos. ¿Cuánto tiempo más o menos? Y ahora dos años. Dos años. Dos años y medio. Arrancamos con el tema del terreno, que los anotamos por el terreno. Y después, bueno, no sabíamos qué hacer, si anotarlos en un Procrear o ir comprando. Y justo salió este plan de semillas y también nos inscribimos y salimos. ¿Están al alquiler ustedes? Sí. Bien. Bien. Está complicado. Sí, se hace pesado. Se hace pesado, pero bueno, de a poquito, como se puede, se paga, digamos. Sí. ¿Ya han recorrido la zona? ¿Conocen las familias, vecinos? Algo. Sí, acá sí, sí, de acá. Nos conocemos todos, básicamente. La mayoría, sí, sí. Sí, acá nos conocemos. Bueno, mucho sacrificio, pero bueno, llegó el día de tener la llave y bueno, a disfrutarlas, ¿no? Vale la pena. Sí, sí, sí. A disfrutar. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes.